Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo más del let's play de Uncharted 2 el reino de los ladrones Se lo habíamos dejado justitamente por aquí, justamente al conocer el paradero de Shambhala Ya que gracias a la daga purba pues nos ha revelado en este mapa, especie de mapa geográfico con picos de montañas y cosillas El lugar, el paradero exacto de Shambhala, pero parece ser que los hombres de la Zarevik nos han venido aquí a fastidiar Y tenemos que salir de aquí pitando A golpe de pistolones Así que Hostia, la madre que me parió, me han fundido Vale, arriba Vale Vamos Tanto esponjear balas Vamos a probar la MP40 A ver como va Va con un tío disparándome a la espalda, me cago en Dios Ahí está Va genial Coño Pero venga ya tío ¿Y este daño? No hay más MP40, ¿verdad? Pues nada La fal Para mí Es por aquí, ¿no? Uf, yo ya no lo tengo tan claro ¡Hijos de puta! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale Venga va Perfecto Granada, gracias Granada ¿Por dónde? ¿Dónde? Vale Maravilloso Guau A ver, a ver Tranquilo Uf, reposa Vamos Vamos Morite Morite Hostia Peliculero Vale Cogemos la AK Ya que no tenemos más FAL Me cago en la hostia Vale Adiós compañero Va a ser que no, ¿eh? ¿Eh? ¿Nadie? Vale Vale Venga, Nate, corre Vale, tienen FAL Lo cual me gusta mucho Gracias 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 A la cabeza y listo Oh, mierda ¿Dónde están? Sabía que pasaría Allí están No te levantes Mierda Lo sé Lo sé Adiós 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 Venga Nos piramos Nos piramos Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedes levantarte? Creo que sí Muy bien Te ayudaré Eh, no No, 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 no Déjalo Está rota Allá vamos Arriba Venga 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 campeón Arriba No podemos Tira Tira Coño Lo sé Venga Cuidado Venga Venga vamos Que yo lo llevo No coño Si simplemente estoy aquí Cogiendo Te vas a poner Te vas a poner bien No te rindas Maldíctase Vamos Por aquí Vamos, vamos, vamos Abre la puerta Atención Elena Cuidado Hija de puta Estoy bien Wow Dios Casi me revienta No ¿Quién coño estaba ahí? Joder Mierda ¡Cruzal de ahí! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Vale! Tranquilo Vale Ahora Venga 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 ¡Venga! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Jef! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Vamos! Venga Que lo conseguimos ¡Vamos! ¿Quién pensaría Que te conozco Desde ayer Como quien dice? Pedazo de agujero Tiene Jeff En el estómago Mierda Está bien Podemos hacerlo Él no No, no puede No hay elección No puedo ¡Vamos, Jeff! Vale Lo has intentado Pero se acabó Jeff no puede continuar No podemos dejarlo morir aquí Ya está medio muerto Y nosotros también lo estaremos Si no, nos largamos Pues vete Sí Nadie va a detenerte Chloe Intentaba salvaros el pellejo Idiotas Chloe ¿Qué pasa aquí? Lo siento Tirad las armas Hacedlo Lleváosla de aquí Está herida Llévala al tren Increíble No lo puedes evitar ¿Verdad? Supongo que estamos en paz No de todo Uff, la cerebik Así Que este hombrecillo Es Drake Así que cargó con él Desde el templo Lástima Ahora Díganme ¿Qué encontraron En el templo? La respuesta Que andas buscando ¿Vale? Sé dónde está la piedra Pero no vas a encontrarla Sin mi ayuda Así que Déjala marchar Y te llevaré hasta ella Mi sombra Es usted la reportera Que me ha estado acosando Reci para que no sea un farro Regístrelo Venga Esto es genial Tronco Aquí Parece que ya no tiene nada Con lo que regatear Señor Drake Regresen a la base De operaciones Prepárense para salir Tú ven conmigo Usted Ocúpese de ellos Sin problema ¿Cómo puedes trabajar Para ese monstruo? Es mejor que trabajar Contra él Así que eso es todo Vas a acribillarnos A sangre fría Eso parece ¿No? Arriba ¡He dicho que te levantes! Con el derechazo Que tiene Elena Ya la has roto la nariz Tío Si es que vaya piñota Los piñotes Que mete Elena Vamos Los puñetazos Que mete Elena Tío Elena se perdió En el firmamento Vamos Menos mal que el NPC Venga hombre Eso es Corre Por aquí Acáchate ¿Estás bien? Sí Como nunca ¿Y tú? Creo que sobreviviré Dios Les hemos despistado No debí meterme en este lío No lo hiciste Me metí solita No Quiero decir Ya sabes Lo demás Sabíamos lo que había en juego Vale Y ¿Qué hacemos ahora? Voy a ir por ella Claro Típico Ve por ella Flynn habló de un tren Lo que significa Que la habrán llevado A este cruce Aquí Habría que ir por aquí Pasando la torre de agua Nate Nos apuntó con un arma Lo sé Y estaba a punto De apretar el gatillo Pero se le adelantaron Es complicado No me digas Flynn sabía que estaba conmigo Si Lazar Eric descubre que los traicionó Ya sabes lo que hará Sí He visto sus trabajitos Entonces sabes que no tengo elección Honor entre ladrones Ya Pues sí Podría decirse que sí Espero que sepas lo que haces No tengo ni idea Ya veo que algunas cosas nunca cambian Bien Vamos allá ¿Qué? No, no, no Tú no vienes conmigo Eh Cierra el pico ¿Vale? Hay que coger un tren El depósito de agua ¿Datrás? ¡Desplegado! Cortadles el paso Espera Están por todas partes Sentidos Sí Eso siempre Va a ver que reventar Algunas Cabecitas Necesito un arma ¿Y cómo la conseguimos? ¿Has encontrado algo? Todavía nada Vale, tú Tú me vas a dar El arma que quiero Bien Mucho mejor Vale Ahora vienes tú Exacto Bien Bien Que este gordo Iba a dar muchos problemas Eh ¿Quién falta? Ah Hola compañero Venga Adiós Todo despejado Muy bien Vayamos al depósito de agua ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Qué es lo que...? Mantener Me los he cargado a todos ¡Ah! Vale, vale Digo ¿Para qué coño Tengo que mantener aquí el botón? Digo, échamela Vale Mira lo que he encontrado Un arma Gracias, Elena Por tirarme Eres un amor Cerrada ¿Qué ocurre? ¿Está bloqueada? Está atascada ¿Sabes? Creo que está bloqueada Por el otro lado Vamos Vale, intentaré encontrar otro camino Muy divertido Yo vendré del circo Pero tú estás entre rejas Atrás Coño Venga Venga, Elena Bien Estoy impresionada Oh no Tenemos compañía Oh, mierda Están arriba Por la izquierda Están arriba Por la derecha Izquierda, derecha Están por todas partes Joder Vamos, dame la cabecita Exacto Vale Adiós ¿Qué pasa? Uf Vale Madre mía Aquí los peliculeros Me cago en Dios Hola Me estaba cubriendo ¿Qué puede ser? Venga, hombre Vale 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 Bye Bye ¿Cómo me da? A ver Coge eso Uh En En el clavo, chaval En el clavísimo Es que lo he clavado Para un modelo Del año pasado Soñaba con usar eso Vale Vamos arriba Estamos en el depósito De agua Sí Lo conseguimos Del suelo Ahí está Joder Que clavo las frases Tío Flynn la tiene ¿Estás dudando? No Vale Se van a poner en marcha Debemos movernos rápido Voy a bajar ahí solo Espera, espera Escucha ¿Nunca escuchas? Mientras Tú irás hasta allí Y te harás con uno de esos bonitos Todo terreno Ya sé Yo me colaré Cogeré a Chloe Y tú vendrás a por nosotros Con el coche de fuga Con el coche de fuga Bien, lo pillo ¿Entendido? ¿Entendido? En plan Pero si el plan Lo he hecho yo ¿Todo bien? Sí Muy bien Ten cuidado Vale Nos veremos cuando Sí, sí Ya nos veremos Hostia Tranquilo, Nate Muy bien Ahora Creo recordar Que había que tirar un tren Para poder Subamos aquí Para ver mejor Ahí está el tren ¿Cómo demonios Voy a bajar hasta allí? Sí Hay que tirar ese tren Para abajo Literalmente ¿En serio? ¿No es por aquí? Quizá pueda poner este cacharro en marcha Sí Es por aquí No lo había previsto Qué casualidad Armas Para nada Ha llamado la atención Dios Dios a ver, déjame esto un momentito vale tranquilo tranquilo me cago en la hostia vale necesito ¿qué haces colándote aquí? vamos muere que bonito vale venga, venga ¿qué? ¿tienes un plan C? sí, písale ¿qué? tengo que subir a ese tren ¿qué? ¿tú estás loco? acércame para que puedas andar sí, no hay duda de que lo estás písale a fondo ¿qué? ¿cómo piensas sacarla de un tren que está en marcha? todavía no lo he pensado ¿qué novedad? dale y se despide así vale locomoción loe debe de ir en el primer coche vale vamos a ir por aquí no, lo que quiero es no no bueno, pues nada sí hay que hacerlo así vale estamos bien de momento no hay nadie bueno, ya nos están dando un par de armas aquí vamos al francotirador vale uy, eso es una M4, eh dame, dame la M4 vale, está mirando hacia allá a ese si te das la vuelta vale adiós lo siento tengo que ver vuestros billetes no dame eso coño qué susto venga adiós vale vale, por aquí no puedo salir por aquí sí arriba boom adiós joder mucha peña en este tren no me han visto ahora sí what the fuck y este pavo what adiós adiós mejor aparezco desde aquí vale vale a ver venga vale vale es que aparece desde aparece el de la ventana tío oh dios santo venga joder 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 ala comeos eso me cago en dios vamos arriba cometelo ya vendrá alguien a ver que quieres tomar recarga vale hostias hostias vale vale mejor ir por abajo vale un tanque un tanque tío si vas a ver arriba gané no no me creía que solamente había uno pensé que había uno y es que hay dos no arriba vale sueltate hombre vale estamos guay uff cuidado vale wow impresionante impresionante un puto helicóptero un puto helicóptero corre tengo que bajar de esta cosa si mas te vale 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 no veis el puto helicóptero corre corre no no ni a mi pero salta por dios salta hijo mio no tengo que bajar de esta cosa tengo que bajar de esta cosa vamos ya podrías correr un poquito mas corre corre me cago en la hostia mira vale vale vámonos venga neid corre ¡Bum! ¡Joder! ¡Joder! Entra el helicóptero ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pero! Oye, ¿me dejas abrir? Se ve que no ¡Joder! Ya Ya Me dejas un poco tranquilo ¡Venga ya, hombre! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos, Nate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Joder! ¡Gracias a los túneles! ¡Gracias a los túneles! Hasta aquí el episodio de hoy de Uncharted 2 El Reino de los Ladrones Así que muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle a like si os ha gustado Dislike si no, ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid, comentad Y activad la campanita de suscripción Para que YouTube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Uncharted 2 ¡Hasta otra zagales!